Una falsa alarma de bomba provocado por un paquete sospechoso en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón obligó a la policía y personal de seguridad a evacuar a los pasajeros que permanecían en el hall del terminal aéreo a unos 100 metros de distancia. Al lugar llegaron efectivos de la unidad de desactivación de explosivos para retirar el sospechoso paquete que se encontraba en un maletín de color azul frente al counter de la aerolínea LAN. Al interior del equipaje se encontró una prenda íntima de mujer, cosméticos y un ticket de equipaje a nombre de Daniel Salamanca. Tras ser examinado el paquete sospechoso fue llevado a la comisaría del aeropuerto para las investigaciones correspondientes. Este hecho originó que los vuelos que estaban programados para la ciudad de Lima se retrasen por lo menos dos horas.